¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de Ultimate Team FIFA 18 Vamos a abrir las recompensas del Squad Battle Justo ayer cuando acabamos el directo lo dejamos en Elite 2 No sé si nos bajaría, no mire todavía absolutamente nada Sé que tengo los sobres por la edición y cono Tenemos ahí que son dos sobres de 15.000 más el sobre de cesión Un sobre que me dio desde la web app cuando entré hoy Y lo demás pues no lo miré porque no quise saberlo, quise hacerlo aquí en directo Antes de nada como siempre os digo, si sois nuevos, si os mola el FIFA 18, si os mola el Ultimate Team Suscribiros y activar la campana Y si queréis pues oye me podéis dejar un buen like ahí apoyando el contenido También vamos a ver la plantilla del jugador top de esta semana, ¿vale? A ver qué nos sorprende, a ver qué nos enseña, a ver quién es lo primero Y nada hermanos, con esto y un bizcocho vamos a empezar con la movida Bueno chicos, ya estamos aquí, entramos en el Squad Battles para reclamar nuestra recompensa de ojo Nos pone Elite 1, el bug, igual que la semana pasada Pero es Elite 2, es Elite 3, perdón Elite 3, hicimos Elite 3 Al final nos bajó, estábamos muy poquitín, estábamos justo al límite por encima Pero bueno, 20.800 monedas sobre Doroyungo Premium, sobre de jugadores Oro Premium, sobre de Oro Único Y la equipación de Fursan Naciones Fursan Naciones, me parece perfecto Adelante y adelante, guardamos esto, no creo que lo utilice la verdad Porque tenemos la del White Convey y la del Sporting Y el equipo es el Dele Alli Destroyer A ver, vamos a ver la plantilla que tiene Uff, Dele Alli, bueno, no metió ninguna Vale, si tiene aquí abajo a Ronaldinho y a Ronaldo, ¿vale? Por si va perdiendo, sacar estos dos David Luiz, Rose, Dyer, Neymar, Lloris Y luego, bueno, Ramos, Marcelo, Boateng, Neuer, Walker, One to Watch, Vidal Modric, Messi, Ronaldo, Kane Y su propia carta con 99 de valoración Fijaos, 94 de ritmo, 99 de tiro 95 de pase, que es lo único que tiene un poco bajo Y el saque de falta 99 de regates, 80 de defensa y 98 de físico Vaya pepino de carta Pero bueno, esto lo vamos a dejar para la parte final, ¿vale? Vamos a darle cera al tema de la tienda Vamos a abrir todo lo que tengo aquí Como ya os dije, versión icono El sobre este que vamos a empezar por él Ya para ir quitándolo Y lo que nos va a quedar de recompensas A ver si nos toca algo dulce A ver si nos toca algo, no sé, inform Algo que camine No sé, algo así guay Bueno, de momento nos toca el verde, ¿vale? Del depor, ahí, platano brillante Y bueno Vale, sí, contratos, bla, 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 bla Lo guardamos todo Que esto, yo os digo, nunca se sabe para qué os puede servir Vamos a abrir el sobre de decisión A ver qué jugador nos da del día de la semana A ver si nos da un jugador Estoy acumulando estos jugadores de decisión, ¿vale? Paneles, tenemos paneles, ¿vale? Bien Estoy acumulándolos básicamente porque Bueno, un delante de los centros argentinos, ¿vale? Vale Estefanelli Estoy guardándolos porque quiero hacer una serie Con esta movida de los ceríos A ver si podemos hacer algo guay A ver si se puede salir algo dulce Pero bueno, para eso tengo que ir acumulando Poco a poco, ¿vale? Ir acumulando ahí de a poco a poco Y ahora tenemos aquí los sobres, ¿vale? Oro Jumbo Premium Oro Jumbo Premium Jugadores de Oro Premium Que son doce jugadores Al menos diez de ellos oro Con tres únicos Sobre de oro único Doce artículos Doce de ellos oro Todos únicos Y nada más, ¿vale? ¿Vale? Pues nada Vamos a empezar Pues por... Venga, empezamos por el de jugadores de oro premium ¿Vale? Son tres jugadores De oro únicos En teoría Bueno, puede ser que nos salga algo que no sea oro Pero ya sería mala suerte Va, se abre Puede brillar por ahí Uy, uy, uy Ojo que hay paneles Ojo que tenemos paneles Francés MCD Del Everton Oh Schneiderling Bueno, no está mal, ¿vale? No está mal 83 de media Premier Los Premier en teoría Suelen ser bastante más caros O tener por lo menos un valor bastante elevado Para poder vender Viene con Tello Que vale bien Vale bien con el ritmo Viene con Ramsey Viene con, bueno Coque Aquí un Fe Un Magnanel Y bueno Esto lo guardamos todo Estos dos nos enviamos a la lista de transferibles Que nos tenemos repetidos Y vamos a por otro Vamos a... Venga Sobro de oro y humo premium Venga Vamos allá 20 con 7 únicos Vamos allá Oh, no No hay panel No hay panel Tenemos jugadores de oro único Ojo chicos Tenemos jugadores de oro único Delantero centro italiano Del Villarreal Buenos Sanzones No tiene mal los números Delantero 83 de ritmo 82 de regato 80 de tiro Bueno Puede ser un delantero utilizable Y si no Pues para guardar Para SBC O para lo que sea Diñe Ojo Diñe Conci Muniain Fontas El Tony Tony Sanabria Yacaré de mi vida Tony Tony Grande Hermano Muy top Cracks de club Pa 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 José Luis Soltra Del Ligo 2-3 Contratos Cambios de posición Bueno Sanzone que ya lo tenemos repetido Vale Vamos a enviarlo a A la lista de transferibles Y bueno Tenemos aquí a Deuxiun pack Cogeme Pero bueno Vamos a Esto descartamos Descartamos Siguiente Tenemos 3 Vale Este voy a dejarlo Para lo último Vale Estos son todos Oro únicos Voy a dejarlo Para lo último Vamos a dar ahí al sobre Oro Jumbo Premium A ver si sale algo Sobre de 15.000 Ojo de paneles Segundos paneles de la tarde Ojo tenemos Y Danes MC Celta de Vigo Guas 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 Ojo los números de Guas Ojo con los números De Guas No está nada mal Para ser medio centro Puede valir Muy 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 bien Para una liga Santander 78 de ritmo 80 de tiro 66 de paso 84 legate 70 de defensa Y 74 de físico Nada mal ojo Un medio centro Muy Muy válido Muy muy válido Que bien con Keita Ojito Con Keita Otro que lleva un completo chetao Zoet Bueno tenemos aquí a Alza Con 40 de ritmo Y bueno Todo lo demás Ya veis Consumible Pa 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 Guardamos todo Menos a Pekia Que Lu Descartamos Pekia lo siento Pekia señora Se va Vamos por otro de 15k Va 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 A ver si salen más paneles Están saliendo paneles Están dejándose querer Ojo paneles De nuevo Ojo paneles Que tenemos Un alemán Portero He sido troleado He sido troleado Tú también pensabas Que iba a ser Neuer Like si pensabas Que iba a ser Neuer Ayayay Ayayay La troleada Ha sido muy real Muy real Oh Marquinhos Coman Estos tienen que valer Estos son Son jugadores dulces Cáceres Fuchs Desiglio Contratos Pum 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 Guardamos todo esto Y un balón Que el balón Ya sabéis a donde va a ir Les malu Pongo transferible Vale Pero el balón El balón Al carré Al carré Balón Listo Fuera Y vamos con el sobre de lo único 12 artículos Todo únicos Oro Vamos a ver si sale algo potente Para cerrar Algo gordísimo No hay paneles Oh No hay paneles Bueno Se ve que se mueve Se ve que se siente Se ve que rondón aparece En tu frente Bueno Por rondón Que tampoco vas muy allá Bueno Un delanterín King Oh Joshua King Joshua King Estaba guay Tiene un país importante Kesi MC del Milan Y luego bueno Ya veis Consumibles Tal tal Mira Que me gastes un oro único Endame Una equipación Falsa de Colombia Si fuese la verdadera Vale Pero es que era falsa O sea Dios ¿Cuándo eliminarán esto macho? ¿Cuándo eliminarán esto tío? ¿Cuándo eliminarán las equipaciones falsas Como oro único? Es que madre mía Ahí podría haber salido Cristiano Ronaldo Y ya estaba Lo guardamos todo Todo para el club Todo para Outclub Y ahora vamos Con el partido Contra el equipo de Dele Alli En dificultad leyenda Adelante y adelante Vamos con el equipo Full españoles Vale El que visteis A ver en el directo No metí ninguno de los que nos toco ahora Vamos a ir con lo que teníamos Y ya veis la valoración de Destroyers 91, 88, 86 Menuda broma Equipación del Wacombe Equipación del Tournament Y vamos a jugar partido Al loro el equipo Menuda broma Menuda broma Díselo Nada, hay que intentar Liar aquí A Totiu Dele Alli Bueno, bueno Primer susto Harry Kem Ya buscando El latigueo Buscando el látigo No te puedo alcanzar en la vida Ojo, ojo Por favor Por favor Que golazo de Rodrigo Moreno Por favor Ojo con Rodrigo Moreno Ojo con Rodrigo Moreno Que acaba de marcar un auténtico Mirlo In the house O sea Boleón Bueno, jugada de Marcos Impresionante Que bien se tira el desmarque No llega a Rambo Bueno, si para esa A un centímetro de su cara Que boleón Que boleón Para la galería De Rodrigo Que boleón Para la galería Bien Rodrigo Bien Bien Moreno Ahora que pasa Que va a activar El modo leyenda Overpower Y no vamos a ver la bola Ya verás Ya verás Que manera de achicar aquí Madre mía Es que me da miedo Todos Cada jugador que toca la pelota Me da miedo Venga Ahí va Harry Kane Por el palo del portero ¡Bum! Y para acá Se sube a la valla Vaya chicharro Chaval ¿Qué hacemos con tres, hermano? Nosotros porque Rematamos delante del portero Pero es que este tío Mira que latigazo Por Dios Venga Nada, imparable Imparable Vamos, Gaby ¡Ay, Neuer! ¡Ay, Neuer! Dios Que bien lo había hecho Gaby Mira de primera Chaval Que pase No Pero como despejes ahí Al palo Dios Manda que abrirá banda Tío Vaya pepino Al palo Macho Buenísima vía Buenísima vía Prueba ¡Dios! Bien Descanso Y arranca la segunda parte Ya tiene Arturito Vidal Verás cuando empiece a hacer cambios Y me saque aquí a Ronaldinho A Ronaldo Nazario Y a toda esta peña Vamos a flipar Vamos Ojo Vamos Moreno Por favore Por favore Ostris Tuvo que salir muy cerca Bueno Un poco desviada Tal vez Pero la idea era buena Dios Que pena Macho Va Alberto Baja Baja por favor Baja Alberto Buenísima vía Vaya rotura de Walker Aguántalo Aguántalo Madre mía Se me teletransporta Delante de los narices De Leali Paradón del Santo Y Alberto Moreno Que se hace una chilena Para evitar el córner Y la despeja A córner ¿Vale? Bien Que alguien vaya por ese balón Gracias Tarramos ahí moviendo Al lado este Buah Nada, nada Y es lo que hay Pum, pum Pum Al primer toque todo Menos el remate Todo al primer toque Ole Va Hay que enroscar de nuevo Vamos Roque Ojo Pero tira Pero tira ¡Vamos! Lucas Ojo Ya te va dando el cuadrado Cuando la controló No tira No sé Muchas veces No sé si os pasará a vosotros Si os pasa Ponedmelo en comentarios De que Daís para que remate Pero el fulano la controla Fijaos, eh El no talló y ya Lo va machacando Y se la pincha Luego hace la espaldiña Y luego, bueno Golazo Golazo increíble 100% skill Oíste 100% skill Vamos Guaje Dios Buenísima Lucas No me lo creo Denis Suárez No me lo creo Denis Suárez No me lo creo Denis Suárez Hijos y tal Eso Llega Entra Ronaldinho Por Messi Hola La mona Mi Entra el gaucho Ahora sí Venga Y con la gomina En la cabeza Entra el gaucho Quedo con el gaucho Se me coloca Esa flipo Ni un pase Consigo colocar Entre línea Ni un pase Qué pito Hurricane Reventado Hurricane Wasted Hurricane To the floor ¿Sabes qué va a pasar? Que va a entrar Ronaldo Nazario Seguro, eh Vamos Yo si fuese el entrenador Sí Ronaldo el del flequillo Entró ya Ronaldinho Con la goma Ahora Ronaldo el del flequillo Qué bien Íñigo Martínez Por Dios Vamos Corre por tu vida Lucas Corre por tu vida Lucas Ay, qué bien Lucas Pilla No me lo creo O sea, vale La de Denis Tomé te la compro Pero que falle Esa Villa No, no, no No, no No, no Esa sí que no te la compro Vamos Lucas Vamos Lucas Vamos Lucas Al palo Así es Marcando ahí No Uf Qué paradón de casillas Por Dios Pero qué haces tío Vete a por el balón No 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 pites ahora No pites ahora No pites ahora Que iba con un 4 para 1 Prórroga Prórroga chicos Que sea lo que Dios quiera Va Sacamos Sufriendo Sufriendo cada jugada Como si fuera la última hermano Segunda parte de la prórroga Últimos 15 minutos Toca rezar todo lo que sepamos Pero por qué hacen estos despejes Tío Tan lamentables Mira chaval Está buscando el penalti Mira Ole Eso no hay falta Arby No Vale Arriba No Tienes que tardar de coña Tío Tienes que tardar de coña Que me haga una existencia de cabeza Lo trupado Tío Tienes que tardar de coña Tío No hombre No No tío No Qué puta injusticia Tronco O sea Haciendo juegos de cabecina Tío En serio Bueno pues nada Ahora sí que nos toca Ponernos a nosotros Todos al ataque Y que nos clave En 5 minutos 7 goles Uy al palo El palo y la rosca Que iba para dentro Bien vía Vamos de Marcos Corre Tú corre tío Corre libre por el campo Vamos de Marcos Vamos de Marcos Levantando la peña Eso es No hay falta No hay falta Penalti Es penal Es penal Es penal La portería vacía La portería vacía La portería vacía Nada Nada tío Era penalti macho Arrollaron mal jugado Mira Ole Qué buena Íñigo Reventaste a uno pavo Se va para el córner En serio Hay un fulano ahí En el suelo Le pegas la pared del suelo That's unbelievable Nos jugamos el penalti Y córner Increíble tío O sea Pegas la pared del suelo Y así la pared perfecta Esto ya de risa Esto se acabó Todavía nos va a clavar Otro hora Oh qué parado Ah no Que la echó fuera Vaya cojo Nada Esto se acabó hermanos No pudo ser Bueno Espera a ver Espera a ver Espera a ver No te creo tío No te creo tío No te creo No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Vamos a ver En comentarios Chicos Esto acaba de ser El mayor embarque De la historia Si o no No sé Compartidlo con vuestros colegas Y que ellos decidan también Porque yo acabo de flipar O sea Fallo dos goles Delante del portero Portería casi vacía Méteme un gol Haciéndose paredes de cabeza Me pita Cuando me voy a quedar solo Con Villa Delante del portero Llámame loco Crack de crux Pero yo creo que me pintaste la cara Vamos a ver cuántos puntos nos da Ahí ahí vale 1400 que nos da Tú Perdiendo Perdiendo Nos da 1400 O sea que ni tan mal Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Quiero comentarios Quiero que opinéis Y bueno Como siempre os digo Like Suscribiros Activar la campana Buenos sobres Buen partido Buen vídeo Yo creo Chao Chau 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 Chau